¡Suscríbete al canal! Podéis descargarla y todas esas cositas y jugar de Digimon, está en inglés, eso sí, pero ya sabéis que el inglés de estas cosas no es muy difícil, pero bueno, yo os la traigo, no he jugado, no sé prácticamente nada, me ha dicho Creepy que es, que va de cartas, de combos de cartas y cosas así y me ha parecido interesante porque siempre hay aplicaciones de todo y hay muchas cosas sobre todo, pero de Digimon realmente cosas que merezcan la pena, ¡hay muy poco! Hay muy pocos, lo mismo con los juegos, tío, hay muy poquitos juegos que realmente merezcan la pena de Digimon, algunos son incluso aburridetes y tal, pienso yo, vaya. Así que nada, voy a comenzar la aplicación con vosotros para enseñaros un poquito cómo va y tal, y así yo también aprendo un poquito porque seguramente yo me acabe viciando. Genial. Vale, que me han hecho aceptar un acuerdo asqueroso y tal, y me he comido el tutorial, ¿vale? No sé por qué no ha grabado realmente bien, pero es eso, ¿vale? Tengo unos Digimons, bueno, los voy a enseñar ahora, que más, dale, vamos. Si estamos medio en el tutorial todavía, estamos con la batalla y sus cosas. No me deja hacer mucho ahora, así que os voy a enseñar rápidamente. Me he salto el tutorial, me he cargado un Debimon y poco más. Me han enseñado a jugar, ¿vale? Ya está, pero ahora mismo os lo voy a enseñar. Mira, aquí están los Digimon y yo tengo que ir con las cartas. Cada Digimon tiene un color. Están los rojos, los verdes, los azules morados y aquí está el verde también. Entonces yo tengo que juntar tres cartas del mismo color para darle poder a un Digimon. Y me dan objetos. Consigue tres cartas del mismo color y otras tres consecutivas para conseguir un Critical. Vale, yo le doy el verde y le doy los Digimon verdes y esto ya pues sigue subiendo. Oh, huevo y todo, tío. Me han dado antes una carta de Debimon por hacerme el tutorial. Vale, esta carta puede combinarse con cualquiera, así que pa, pa, pa. Es que como que seguimos en el tutorial. Sabe, ha sido una cosa muy rápida. Realmente no he hecho mucho. Y tres de estos hace que sea crítico con todo el mundo. Amazing, más health. Tiene dos Digimon leaders con dos habilidades especiales. Cuando los otros solamente tienen uno. Vale, ¿y yo qué le hago? ¿Qué pretendes que haga con esas habilidades especiales? Floramón, la habilidad de Floramón está lista. Que le doble dos veces para... Pues vale, pues tampoco es tan impresionante, ¿sabes? ¡Wow! Amazing. Vale, es que estamos en la Isla File como en todos los Digimon, todos los juegos y tal. Y tenemos que unir a la Isla File, a los Digimon y tal. Y tengo que ir venciendo Digimon. Realmente en historia y tal no tiene pica que tenga mucho. Y se siguen haciendo cadenas. Ahí el solito y al carallo. Y me dan cositas. No sé qué me han dado. No tengo ni idea porque ahora mismo estoy a los Noob. Bitch, experiencias, subo de nivel. Guay. Me dan energía. Ah, vale, esto va como cualquier otro juego. Va con energía diaria. Y se va recargando. Ah, y tengo dos juegos. A ver qué me dan. A ver qué me dan. ¡Un Gabumón! Amazing. Guay. Ya tengo uno, me da igual, ¿sabes? Mmm... No. ¿Y esto qué es? Eh... Pequeña evolución. Dragon Cabo de Unión. Ah, que puedo digevolucionarlo. Es la carta. Guau. Me está gustando esto, ¿eh? Ah, añadir un héroe de amigo, ¿no? Vamos a añadirlo. Vale. Y me desbloquean logros y mierdas, tío. Está todo guay, en verdad, tío. Y tengo como un huevo diario o algo así, ¿no? Ah, Floramón. Pues vale. Yo quiero cositas nuevas. ¿Eh? Vale. ¡Uh! Este es nuevo. ¡Uh! Entra el co... ¡Uh! Amazing, tío. ¿Pero esto qué es? ¿Qué meta? ¿What? ¡Qué regalos! ¡Qué chachi! ¡Oh! Me quedo loquísimo, loco. A ver, espérate. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Esto va por niveles. Tengo que ir desbloqueando la isla File. Digo, pero es como todos los juegos. Tiene el centro y luego tiene todo el resto de la isla, tío. Está súper chulo. Vamos a toquetear un poquito por aquí. ¡Wa! Tío, esto es enorme. Mira, mira, mira. Y tengo misiones y todo. Que sí, que recojo. Vale. Tela. Y eventos. Hay eventos y todo. Hostia, virgen santa. Un ticket free. O me das un ticket free. No sé qué es un ticket free, pero hoy me lo das. Me lo das, me lo comes, me lo chacheas. Me lo... ¡Wow! ¿Sabéis lo que es un ticket free? Comerte un anuncio de otro juego. Eso es un ticket free. Eso es un ticket free. Comerte un pedazo de anuncio tremendo. Eso es para comprar Digimoney. Free ticket. Flash ticket. ¿Puedo abrir un huevo? Sí, porque sí. Vale, con 5 free tickets abres 5 huevos y uno gratis, aparte. Y aquí parece que tengo el equipo. Que podemos toquetear. Y vienen los ataques y las cositas. Tengo solaramón. Aquí tengo a Keramón. Sube el ataque, baja la defensa. Por ahora vamos a seguir con el equipo así, porque realmente no conozco demasiado. Pero puedo subirlos. Ah, pero si tengo aquí a Digimon, colega. Pero entonces yo el team no puedo equipar a Digimon. Si puedo. Y suave, vamos. Del tiri. Este es el que me ha hecho en el tutorial, que por alguna extraña razón no me ha dejado... Ya te quitan los ítems. Vale. Nada, pues vamos a seguir. Vamos para adelante. Vamos a toquetear aquí unas cuantas... Para allá. Tengo HT Leader, no sé por qué. Pero... Esto es para llamar a un héroe. Que te ayude. Pero realmente... Me da bastante igual. Mola, tío. Mola. O sea, es entretenido. Es algo distinto. Pa, pa, pa. Venga. Amazing. Amazing. Pao, pao. Vamos a ver qué hacemos. Esto es para curarte. Esto es para curarte. Y me van a dar una amarilla. Así que voy a coger esta. Para que haga cadena. Pero yo no tengo amarilla. No tengo Digimon. Bueno, se lo dan a los líderes. Madre mía. Madre mía. Madre mía. La cadena guapa. Chula ahí. El Esmon, tío. Como mola. En serio. Lo estoy flipando. No me esperas algo así. Toma. Toma. Pao. Un huevo. Un Elegmon. Me van a dar un Elegmon. Me van a dar un Elegmon. Creo que el... El número de las cartas también dependerá para aumentar la potencia del ataque. Obviamente. No es lo mismo una carta de 9 que 1. Aumentará más. Digo yo. Y esto yo supongo que es habilidad especial cuando ya está el completo. Madre mía. Dos cabumón más. Me parece que eso es para vender. Cubimon. Pao. Defensa. Este es super. Wow. Amazing. Y sube... Algo. Pues nada. Pues toma hostia. Lo dicho. Yo no tengo Digimon que tengan el amarillo. Así que por eso no... No me ha dado nada ahora mismo. ¡Ah! ¡Cabumón! ¡Guau! ¡Toma! ¡Yayu! ¡Yu! No más... Quería huevo, tío. Quería un Cubimon. ¡Joder! ¡Quería un Cubimon! ¡Cabumón! ¡Cabumón! La energía cuando no está a tope la recobraré, me supongo, como cualquier otro juego de estos de móviles, como el Final Fantasy Record Keeper y tal. Es el mismo sistema de amarillos. Es el mismo sistema de amarillos, nada. ¿Yayu, qué hago? No tengo nada. Voy a tirar el de amarillo. Y me curo, pero es que no tengo nada. Amiguito. Cadena con rojo. Uh, eso ha hecho pupa. Mucha pupa azul. Cadena con amarillo, que no tengo amarillo. ¡Ah, mira! Aquí viene el... ¿A qué débil qué? O sea, azul es fuerte contra rojo. Rojo es fuerte contra verde. Y verde es fuerte contra azul. Y esto es rojo. Por lo tanto, el azul le quitaría mucho daño. Y amarillo, que será luz. O sea, fuego, agua... Y planta, me supongo que será. Y luz contra oscuridad. Me supongo. Solo que esto es tipo... Data, virus... Y yo eso no... No llego, ¿vale? Yo no soy tan... Tan de eso como aprendérmelo todo. Y me voy a guardar la ulti. Otra vez viene un boss. Un boss guapo, guapo, guapo. Amazing, chavalona. ¡Guau! ¡Que me dieron una paliza tremenda! ¡Guau! ¡Cadena! ¡Guau! ¡Cadena! Ya no hay más cadenas. Pero que no me hace nada. Esta es mi vida. Y no me hace realmente mucho. Tengo ulti con todos, tío. ¡Madre mía, la chain! ¡Joder! ¡Guau! Reventada. Pero reventada brutal. ¡Un Leomón! Mira. Leomón. Amazing. ¡Toma! ¡Toma, Leomón! ¡Toma, Leomón! ¡Toma, Leomón! ¡Toma, Leomón! Debería haber hecho del tirón esto. Porque parece como que aumenta algo. Realmente no sé lo que hace. Porque ni me lo he leído. Pero... ¡Cadena! ¡Cadena! Y ya no hay más cadena. Pero ya le he quitado casi toda la puta vida. Cadena con verde. Y se acabó la cadena. Casi muerto. ¡Casi muerto! Cadena. Cadena con amarillo que no hace nada. Y creo que ya. Ya la cura, pero la cura no hace nada. ¡Ya está! ¡Amazing! ¡Ah! Mola, tío. Ya está. Ya era hora de que pudiese... ¡Uh! Un algo. Ya era hora. Ya era hora de que hubiese algo de Digimon, tío. Que últimamente sacó una barbaridad de cosas de Pokémon. Y... Vale, me gusta. Pero bien, Leomón. Ya lo tenía. Pero gracias. Motion. Monocromón. Nunca me sale el nombre. Monocromón. Monocromón. Pero que sí, que hay muchas cosas de Pokémon, tío. Y a mí Digimon, pues, me gusta un montón. Ey, héroe 29095. Es hora de... Aumentar... De... Elevar. Evolucionar. Tu Digimon líder por el Digifuse. Empecemos. Ah, que me va a enseñar a... Digifuse. Que lo... Lo fusiona. Hostia Virgen. Toma caña. Bien hecho. Aumentar tu Digimon con regularidad. Para aumentar la fuerza de tu equipo. Ahora tal. Y me dan dinero. ¡Claro! ¡Guau! O sea, los Digimon peleando No aumentan sus estadísticas En cambio, haciendo esto, sí Toma Al 6 Claro, y si me tocan Las cartas repetidas, pues puedo Subirlas de nivel Claro, si hago así con este Pues lo mismo Y aumentan sus estadísticas Amazing Well done Incredible Bueno, voy a abrir el free ticket Ya que estoy no voy a ahorrar Para ver cómo funciona Uh Me he pasado el juego Me he pasado el juego Pero habéis visto lo que me acaba de tocar Chavalada Pero habéis visto Amazing Anymore To say Incredible Do you want to unlock a new team? Nope Increíble O sea Increíble ¿Dónde está? ¿Cómo puedo cambiar el líder? Tú Eh Te cambio Quiero 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 ponerlo como líder O sea Ya Te callen Que te equipe Que te pongas Como líder Amazing Madre mía Colega Pero que Brutalidad Increíble Me encanta Examón Tío Examón Examón Nivel Dios ¿Sabéis lo que es eso? Bueno señores Creo que Está Este vídeo Increíble ya Así tal como lo dejamos Si os ha gustado Si queréis más Reventadme a comentarios Y a likes Porque yo a esto Pienso seguir jugando Pero si os gusta Como va la cosita Y queréis que siga Subiendo algo de esto Pues tampoco me importa Subir un poquito y tal ¿Vale? Si no lo hacéis Simplemente me voy a viciar Como un condenado Y si lo hacéis Pues simplemente No podré jugar Tanto fuera de cámara Y tendré que viciarme Grabando Es lo que hay Pero nada señores Espero que os guste mucho Espero que lo disfrutéis Descargaros la aplicación También porque está muy chula Está bien que también Haya cositas de Digimon Aparte de Pokémon y tal Porque hay demasiado De Pokémon Que está muy bien Que está muy guay Pero está bien también Que haya cosas de Digimon Tío porque a mí Me gusta mucho El temita Digimon Así que nada señores ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.